que pasa mi gente yo soy Gibril, estoy así todo el programa esto es vida grimy o sea, esto es grimy tv yo soy Gibril hoy viene Camin Camin está en Comin ¿lo pillas? vale, voy a llamar al Camin ¡CAMIN! siéntate aquí hermano, bienvenido ¿todo bien o qué? Gibril, encantado no nos hemos conocido antes que normalmente nos conocemos antes ha venido directo, pero es go bro mira, pillate esos castos hermano tenemos a Camin Camin cantante ¿qué te considera? reggaetonero, trapero, rapero urbano, de todo espera, si es un poquito para allá hermano que siempre pasa lo mismo ahí está, perfecto yo me considero músico hermano yo empecé con las batallas en verdad en el sitio de chiquitillo ¿ah, o sea, tú hacías patés, rollo freestyle? no hacía lo que es, porque tampoco, pero allí yo vengo de un pueblo de Granada y allí hermano era como, ¿me entiendes? y yo me gustaba, ¿sabes? pero yo me criaba con la rumba, flamenco, tú sabes, allí de Granada que guapo, que guapo y vamos a preguntar sobre, sobre todo el tema claro, porque como tú eres un artista bastante, ¿no? queríamos como saber cuál es el proceso creativo ¿cómo haces tú los temas? si te mandan los beats los productores si lo haces en el estudio ¿cómo es la movida? me gusta trabajar pila, ¿sabes lo que te digo? a mí me encanta la música, hermano yo canto lo que siento, ¿me entiendes? y yo me puedo ir para el estudio con el productor, empezamos la pista si tiene alguna pista primero me enseño ya échalo un poquillo, claro pues tengo este atrás por ahí que es lo que más me gusta ¿sabes lo que te digo? si tiene alguna, pues le digo me gusta, vamos a meterle y lo escribo al momento y lo hago de lujazo, hermano yo trabajo así, hermano en el estudio en el estudio, me escribo, punto ah, vale, es que Peña como que prefiere yo qué sé, hacerlo en su casa solo cuando no estaba tan lo que es enfocado al 100, ¿sabes lo que te digo? lo hacía más de pues estaba en la casa escribía, lo dejaba pero ahora como que, no sé llega al estudio como también estoy de arriba para abajo ahora no paras, ¿no? claro la vida de artista, hermano claro como sea, hay que comer eso está clarísimo, hermano ¿qué te iba a decir yo? ¿tienes alguna eso que ahora que estamos hablando del estudio ¿tienes alguna manía en el estudio? es que hay peña que tiene como manías en plan eh yo no sé que yo fumo mucho en el estudio ¿sí, no? o sea, ¿tienes que fumar para estar en el estudio? para hacerte un tema yo, por ejemplo yo cuando voy para el estudio tengo que tener a lo mejor una lata de enestim, ¿me entiendes? y un paquete de tabaco ahí, para estar tranquilo, ¿no? tenemos apuntado aquí que siempre llevas gafas de sol hoy no llevas gafas de sol hoy no, hoy no pero te mola, ¿no? yo tengo unas por aquí ¿dónde están mis gafas de sol? las has perdido aquí ¿tú qué dices de estas gafas? ¿te gustan? a mí me gustan no son de mi rollo no son de tu rollo porque yo como que las me las pongo más anchas más grande, ¿no? de estas rollo de lujaco pero que sí no sé, hermano yo es que como que me a la hora de cantar por ejemplo a los conciertos como que me conciente más te las pones te parece como que sí, sí, a mí también ya sé lo que quieres porque yo estoy cantando y en verdad estoy viendo a la gente pero ellos realmente si yo cierro los ojos cualquier movida no, no, claro, claro eso es la movida vamos a hacer un concurso tenemos el concurso se llama ¿quién quiere ser reggaetonero? entonces tienes que hacer todas las preguntas ¿quién quiere ser reggaetonero? como ¿quién quiere ser millonario? sí, sí, sí pero rollo ¿quién quiere ser millonario? y hemos hecho esto que es mega cutre pero bueno no pasa nada en nuestra movida vale mira, es un segundo esto es un remix de ¿te suena la cabecera? ¿lo has visto este programa? sí, sí mítico sí, que tienes como A, B, C, D claro, ahora es lo mismo mira, ¿lo ves ahí? sí es la versión nuestra vale, vale, ya estamos vale, ¿estás ready o qué? vale, va vale vale, lo que hemos hecho un momento, no respondas a mí lo que hemos hecho es coger trozos de canciones de reggaetoneros ¿vale? ¿vale? le ha molado, ¿eh? y tú tienes que adivinar quién le ha dicho, ¿vale? entonces nosotros hemos cogido un trocito lo hemos puesto yo te lo leo y tú me dices la opción tienes dos comodines hoy no le hemos puesto muy difícil hay alguna que sigue más complicada pero hay alguna más fácil pero da igual si no lo sabes, no lo sabes no pasa nada tienes dos comodines la llamada que es llamada que tú pillas tu móvil lo pones en alta voz y llamas oye, bro, ¿me ayudas? pum, y que te lo diga y el comodín del público que es que ellos digan lo que piensen ¿vale? vale, la primera pregunta es luce tan bien que hasta la sombra le combina opción A. Nyingo Flow B. Arcángel C. Daddy Yankee D. Kendo Kaponi es que esta es muy fácil pero si la cantas, ¿eh? claro, es que así, así luce tan... es que no sé yo no sé cantarla vale, la respuesta es D. Daddy Yankee correcta que mal, hermano a ver si que no coordinamos mejor, hermano vale, let's go vale, segunda pregunta sin presión si falla no pasa nada sí, sí, sí esta yo no la sé, por ejemplo dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Karo G. Rao Alejandro Wisin o Don Omar esta me suena a Don Omar sí, ¿verdad? seguro, ¿eh? de Don Omar sí vale correcta vale, dos de dos dos de dos venga, let's go tercera pregunta este caballo no corre con jockey escucho yo eso, tío wow, es que esta esta si te fijas en una palabra hay una cosa que lo dice bastante además A. Yandel B. Anuel Brr C. Nati Natasha D. Teo Calderón vale, ¿cuál? hay una que está descartada, ¿no? me parece hay una respuesta que no es estoy entre Anuel y Tego Calderón vale jockey, piensa en jockey, tío ¿quién diría jockey? ¿Anuel o Tego? no, Anuel, en verdad ¿seguro? yo creo que Anuel, en verdad espérate, espérate, espérate piensatelo, ¿eh? que Tego es como más, no sé dale Anuel, yo creo que no Anuel, ¿seguro? aaaaaa dale a Tego, Tego vale, le doy, eh estoy a punto de darle mira que cabrones intentan dar respuestas con emoticonos jockey es como jockey es lo del caballo, ¿no? si no me equivoco claro, y es como más, ¿me entiendes? más rollo de esta época ¿tú crees? no sé, pero bueno dale a Tego ¿Tego? vale, una, dos correcta vale, siguiente cuarta, tres de tres esta, vale te ayuda un poco, ¿eh? pero está bien, está bien esta yo no la sé ahora mismo no me acuerdo cuatro ella cambia más de novio que de panty plan B Osuna la clave está en las palabras, ¿eh? esta es difícil Lunai o Nicky Jam es que panty ¿quién podría decir? es que sobre todo es la palabra hay palabras que las dicen ciertos reggaetoneros muchos, ¿sabes? Lunai guay, qué malo y además no está el rojo ni siquiera, da igual no pasa nada vale, siguiente llevas tres de cuatro sí, tres de cuatro vale cinco una película X los Nachos los Nachos extraquesos esto está bien escrito extraquesos vale copiado del del lyrics, ¿no? vale a Bad Bunny Miejo Looney Tunes Yomo esta no tengo ni puta idea puedes usar un comedín si quieres, ¿eh? esta no tengo ni puta idea yo tampoco pero creo una película X los Nachos ¿quieres usar el común del público? que puedan decir algo que se queden tranquilos venga vale ahora podéis escribir la respuesta por favor ahora no la saben, ¿eh? ¿te imaginas? qué cabrones el Pieza, sí el Pieza va a decir eso ¿podéis tomarme un poco en serio? por favor porque os desbloqueo y me estáis diciendo mierdas Pedro Sánchez Pedro Sánchez Ñejo, Ñejo vale Ñejo, ¿no? Ñejo 100% vale y la respuesta es ¡buah! está clavado lo ha clavado buenísimo ¿te crees que lo estaba pensando? Ñejo, ¿no? yo también lo he pensado yo también lo he pensado vale sexta pregunta bueno séptima porque hemos pasado de la quinta a la séptima no pasa nada de tu totito yo me enamoré ¡buah! ¿sí? ¿sí, no? no lo sé yo no lo sé vale la respuesta es Ñejo llevas seis de siete ojo, ¿eh? vale siguiente ocho vale tú seguirás siendo un mueble dañado aunque alguien te tapice ¿la sabes? Sege y la respuesta es correcta es go nueve vale vas embalado, ¿eh? ahora sí que lo tienes hostia, esta olvídate de tu gato o sea tú eres un mierda es como le pones esto esto o sea olvídate de tu gato ¿qué? o sea ¿qué es esto? ¿quién puede ser? vale las respuestas posibles olvídate de tu gato o sea que María Becerra Bad Bunny Arcángel o Becky G claro es de tu gato no de tu gata ¿no? ¿entiendo? te estoy dando pistas claro dice olvídate de tu gato entonces lo ha dicho una piba ¿no? bueno no, no tiene por qué olvídate de tu gata olvídate de tu gato claro uy vale vale claro 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 sí es trampo pero yo creo que lo ha dicho Arcángel porque es un poco más fronteador ¿no? vale Arcángel Arcángel fronteador vale la respuesta es 8 de 9 la última ¿eh bro? la llamada lo tengo que ni me hace falta lo podrías usar en el último aunque lo sepan ¿no? para probar tus cosas aunque luego te la diga mal vamos a verla vamos a verla a ver si me lo coge dale no digas nada ¿eh? quieto güey ¿qué? quieto güey ¿olé? claro estoy en un concurso en Twitch en directo aquí con la peña de Grimey eh tengo la última respuesta me hago rico ¿te imaginas? y el tío ahí no eh dale dale postulante la pregunta y se lo dice vale vale pero a ver si la sabes tú espérate quieto güey ¿olé? no no tienes a otra persona llama a quien sea a quien sea vale A Héctor el padre B Sion y Lennox C Nicky Jam D la materialista ¿tú lo sabrías antes de llamar? igual no necesitas de verdad el comodín ¿eh? pues llama pues llámate a alguien porque es la última yo lo sé porque salva escúchame ¿me puede hablar o no? sí Ray estoy en la casa escuchando tus canciones guau que duro mira estoy aquí en un concurso con los de Grimey ponte un poquito aquí cerca del sí me está escuchando y nada tiene un concurso y te van a hacer una pregunta y te dan cuatro respuestas tú tienes que elegir la que crees que es verdadera ¿me ha entendido? sí perfecto ¿qué tal bro? soy Jibril ¿cómo te llamas? Maddy Carba Maddy vale escúchame hermano está la última pregunta ¿tú has visto el quién quiere ser millonario? no hermano nunca has visto el quién quiere ser millonario tío que le dan cuatro respuestas y tiene que elegir una vale 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 que quieres seguir escuchando música vale 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 es la décima pregunta yo te voy a decir una frase de un reggaetonero rapero reggaetonero y tú me tienes que decir cuál crees que es la respuesta ¿vale? dale vale la frase de la canción es quieto, buey, ole o te sacamos el guacamole ¿vale? tienes cuatro cuatro posibles respuestas A Héctor el father B Zion y Lennox C Nicky Jam o D la materialista depende de ti que gane repito, repito los cantantes vale te repito el trozo de la canción o no hace falta sí, sí, repito todo todo, vale quieto, buey, ole o te sacamos el guacamole A Héctor el father B Zion y Lennox C Nicky Jam D la materialista el primero Héctor el father vale esa es tu respuesta vale bro muchas gracias gracias hermano vale la respuesta es ten 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 ahhh ahhh eh ¿la sabías o lo has dicho por decir? venga mi capo cuédate te quiero mi hermano venga ya está ya está esto se ha acabado tiene crisis la tiene crisis gracias bro Ya está, si quieres despedirte, ya está. Nada, lo dicho, familia, escuchar Orígena que está en la calle y ya sabe, comprar la ropa más dura que hay por la experiencia. Eso, ha pillado ropa, ¿no? Ya le ha habido ropa, ¿no? De puta madre, tío. Te denme en la casa, nada, hermano. Muchas gracias, hermano. Nos vemos pronto y que vaya muy bien, tío. Si vienes al tío todo, ya sabes. Si vienes a Madrid, lo que sea. Vale, hermano. Camina ahí. ¡Gracias!